Hola, hola, ¿cómo están? Hola, mis peques, ¿qué tal el día de hoy? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, arriba, ¿cómo están? ¿Están sin ganas? A ver, levantamos las manitos. Muy bien, vamos a trabajar el día de hoy. A ver, ejercitamos nuestro dedito. Suéltese, 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 suéltese. Saltamos, saltamos, damos saltitos. Muy bien, despierten, despierten. Muy bien, empezamos una nueva clase, chicos. ¿Sí? Esta clase va a estar muy divertida, seguimos atendiendo. Hoy nos toca desarrollar el área de lógico-matemático. Para eso me van a acompañar acá, ¿sí? Vamos a cada besita. ¿Ya, hijitos? Miren, les voy a mostrar y vamos a contar, ¿sí? Vamos a contar cuántos perritos he traído el día de hoy. A ver, cuenten conmigo, ¿sí? A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cuántos perritos hay? ¿Cuántos hay? Siete perritos. Muy bien, excelente. Muy bien, lo colocamos por acá los perritos. Ahora vamos a contar cuántos bloques ha traído la tía Tera el día de hoy. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis bloques. ¿Cuántos hay? Seis. Muy bien, seis bloques. Excelente. Muy bien. Ahora contamos acá. ¿Cuántas galletas ha traído la tía Tera el día de hoy? ¿Cuántas galletitas? Ayúdenme a contar, ¿ya, chicos? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis galletas. Muy bien. ¿Cuántas galletas hay? Seis. Muy bien. Las guardamos por acá, las galletitas. A las seis galletitas. Muy bien. Vamos a repasar ahora los números, ¿sí? Hoy día, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hemos contado? El seis y el siete. Muy bien. Ese es el tema de hoy día. Vamos a conocer dos números más. El número seis y el número siete. Para ello, vamos a contar, ¿sí? A ver, ¿me ayudan a contar? Contamos. Empezamos desde cero, ¿no, chicos? A ver, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. ¿Hasta qué número hemos contado? Hasta el número siete. Muy bien. Bien. Ahora sí, vamos a venir acá a la pizarrita que vamos a trabar. Vamos a trabajar. Muy bien. Este número, ¿qué les hemos mostrado? ¿Qué número es, chicos? ¿Qué número es? El número seis, ¿sí? ¿Cómo se llama? Seis. A ver, vamos a hacer el trazo del número seis. ¿Cómo es el trazo del número seis? A ver, le pongo por acá. Así. Empezamos desde el punto, ¿sí? El punto, bajo, bajo y lo cierro, ¿no? Cerradito. Muy bien. ¿Qué número es? El número seis, chicos. Muy bien. Vamos a trabajar primeramente el número seis, ¿sí? A ver, en este conjunto tenemos borradores. ¿Pero cuántos borradores hay en este conjunto? Acá tenemos que colocar la cantidad. A ver, vamos a contar. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué número voy a escribir acá? El número seis. Muy bien. Me piden el número seis. Muy bien. Excelente. Ahora, me dicen que tengo que colocar también en este conjunto, acá, en este recuadro, cuántos elementos hay, o sea, cuántas almohadas hay. Vamos a contar, ¿sí? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué número debo colocar ahí? ¿El tres? No. ¿Qué número? El seis. Muy bien. El número seis. Ahí está. Ahora, vamos a ubicar, ¿se acuerdan que hemos trabajado en la recta numérica? Muy bien. Vamos a seguir aprendiendo muchos más números en la recta numérica. ¿Cómo ubicar los números en la recta numérica? Ahora, vamos a colocar el número seis. ¿Sí? Vamos a llegar, me piden llegar hacia el número seis. A ver, ¿desde dónde iniciamos? Habíamos dicho desde el uno, ¿no? Desde el número cero. Muy bien. A ver, voy a dar seis saltitos, ¿no? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Encierro el número seis. Muy bien. Excelente. Ahora, miren, chicos, en este conjunto está vacío. Pero, ¿cuántos me dicen que tengo? ¿Cuántos elementos tengo que pegar o dibujar? ¿Cuántos? Seis. Entonces, a ver, vamos a pegar seis elementos, ¿sí? A ver, vamos a hacer. Vamos a pegar. ¿Ya, chicos? A ver. Vamos a contar conmigo. Cuenten. A ver, vamos. ¿Cuántos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. ¿Cuántos pegué? ¿Cuántas escobas he pegado? Seis. Muy bien. Excelente. Ahora vamos al número. ¿Qué número es este? El número siete. Contamos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete deditos ahora tengo, ¿sí? Siete. Esta es la cantidad, el número siete. Ahora vamos a ver cómo es el trazo del número siete. Vamos a hacer el trazo del número siete. El siete. A ver, hacemos una línea. Un palito, ¿no? Palito. Y luego una rayita en medio, ¿no? Es el número siete. ¿Sí, chicos? El número siete. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? En este conjunto igual. Vamos a colocar cuántos. ¿Qué número me piden colocar acá? Vamos a contar cuántos hay. A ver, ¿cuántas pelotas tenemos? Cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué número colocaré acá? El número siete. ¿Y cómo es el número siete? Ahí, palito, pisú. Muy bien. Muy fácil, ¿no? Excelente. Muy bien. Ahora vamos a colocar el número siete en la recta numérica. A ver, cuenten conmigo. Empezamos desde el número, ¿de qué número? Desde el número cero, ¿no? Número cero. Muy bien. A ver, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Ubiqué el número siete. Encerré el número siete porque me están pidiendo el número, que tengo que llevar al número siete. Muy bien. Ya ubiqué en la recta numérica. Ahora este conjunto está vacío. ¿Cuántos me piden pegar acá? ¿Cuántos elementos me piden pegar acá? Siete, ¿no? Muy bien, siete. Vamos a contar, a ver, ¿qué he traído el día de hoy? Vamos a pegar unas imágenes de unos politos. Vamos a pegar, cuenten conmigo, ¿sí? A ver, uno, dos, ¿cuántos van? Tres, muy bien, cuatro, cinco, Uy, se cayó, cinco, seis, y ¿cuántos? Siete. Muy bien. ¿Cuántos polos hay en el conjunto? A ver, contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Siete hay en este conjunto. El número que está pidiendo, siete. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? El número seis y el número siete. Muy bien. Ahora, en este conjunto, a ver, ¿qué número habrá? ¿Qué número hay? ¿Cuántos habrán? ¿Cuántas hojitas habrán? Seis, cinco, ¿cuántas? A ver, vamos a contar. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, hay siete. ¿Y cómo es el número siete y siete? Así. A ver, una, uno, y su. Muy bien. El número siete. Excelente. Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy, hijos? El día de hoy, hijos, he aprendido a identificar el número seis y el número siete. Muy bien. Seguimos aprendiendo muchos números, ¿no? ¿Ves, chicos? Muy bien. Ahora tienen que desarrollar sus hojitas a trabajar. Ponganse en pilas. Sí, chicos. Se lo están haciendo muy bien. Muchas gracias. El día de hoy ha estado muy bonito e interesante el trabajo, el tema. Así que la tía Tere se despide siempre con su, echándose su alcohol, con alcoholcito en gel, a limpiarse esas manitos, libres de gérmenes y de bacterias. Así que a lavarse las manos, chicos, continuamente para evitar enfermedades. Así que me despido con un fuerte abrazo y un besito. Chao. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.